Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El Legislativo 551 del 2020 se refiere a todos esos insumos médicos que se pudieron vender exentos del IVA y se decía que era mientras se hubiera declarado una emergencia sanitaria en Colombia, pero resulta que esta sentencia C-292 de agosto del 2020 dijo que ese beneficio se podía extender hasta diciembre 31 del 2021 y solo si el Congreso hacía otra ley ordinaria para volver a expedir o prolongar este beneficio por otro tiempo más, entonces sí se podría haber extendido esto más allá de diciembre del 2021. Como se acabó el 2021 y el Congreso no extendió el beneficio de este decreto ley 551 que es un decreto despedido bajo las declaratorias de emergencia económica y social que se produjeron en el 2020, entonces como se acabó el 2021 y por ejemplo la ley 2155-2021 no prolongó ese beneficio, entonces se tiene que aplicar lo que dijo la Corte Constitucional, que si el Congreso no extendía ese beneficio por otro tiempo más, cuando llegara diciembre del 2021 ya no se podía seguir vendiendo como exento del IVA esos insumos médicos y eso está también analizado en esta doctrina de la vía 1577 de diciembre del 2020, entonces ya cuando llegó enero del 2021, perdón, del 2022, estos insumos ya tienen que empezar a vender como grabados, ¿sí? Incluso tienen que mirar el listado del artículo 424 y 477 porque es el listado de los insumos médicos que estaban en el decreto ley 551 del 2020, pues incluía que mascarillas, geles, alcoholes, y puede ser que algunos de esos 211 insumos médicos porque no los tengo presentes todos puedan calificar como medicamentos y en el 477 del estatuto tributario, sí, se menciona que muchos medicamentos son exentos del IVA en cabeza del productor, solo si es el productor, si es un simple comercializador de los medicamentos, el simple comercializador los revende como excluidos del IVA, solo dice también los artículos 439 y 440, entonces los medicamentos que se mencionan en el 477 son exentos del IVA solo en cabeza del productor, solo en cabeza del productor, pues entonces si no eres el productor y si no están en el listado los excluidos, listo, entonces tocaría venderlos como grabados, ¿ok? Gracias.